alcaldes provinciales y distritales de la región Ucayali y como no, a la única, bueno, somos dos mujeres alcaldesas en la región de Ucayali que es la doctora Katherine Rodríguez y yo. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos, señor presidente, en este despacho. Hecho que hace notar un gobierno de puertas abiertas y una sana intención de trabajar de la mano con las autoridades del gobierno local. Realmente me siento muy complacida de estar esta tarde aquí porque nos van a escuchar. Nosotros hemos sido ya electos alcaldes de nuestra región Ucayali y realmente me siento muy complacida por ello. Les decía que soy una de las afortunadas mujeres de dirigir la alcaldía de nuestra región. Soy la segunda alcaldesa en la historia de la región Ucayali en la provincia de Coronel Portillo y esto me lleva, me impulsa un compromiso de mayor desarrollo con nuestra provincia. Por eso es que me permito hacerle llegar algunas problemáticas que tenemos que dar prioridad. Señor presidente, tenemos uno de los mayores problemas que atraviesa la provincia de Coronel Portillo es la falta de agua y desagüe. Agua y desagüe. Tenemos asentamientos humanos grandes, como usted acaba de decir, Bucalpa ha crecido enormemente y el agua y desagüe es uno de los problemas fundamentales. En el año 2017 nació la intención de ver un proyecto integral de agua y desagüe en Bucalpa. En el 2018 se inició la elaboración del expediente. Estamos en 2022 y hasta ahora no culmina la elaboración del expediente técnico. Entiendo que hubo dificultades. Sin embargo, creo que esto ya está empezando a subsanarse. Creo que hay pequeñas cosas que faltan arreglarse y en el año 2023 este expediente técnico tiene que estar ya culminado. Una vez culminado, señor, ya estaré tocándole las puertas de su despacho y con uno a los ministros para que nos puedan ayudar con la ejecución de esto. Tenemos también el problema de Iparía. Iparía es el único distrito que no tiene agua y desagüe. Único distrito en la provincia y creo que de la Amazonía y que tenemos que dar prioridad. Tenemos además un proyecto muy interesante para reforzar el tema del turismo en Ucayali. Y es, ya tenemos un perfil viable sobre la construcción de Malecón Grau y esto nos va a ayudar a dinamizar la economía también. Por eso, señor, yo sugiero, y permítame sugerirle, que nosotros tengamos no solamente un diálogo con los ministros, sino podamos trabajar, así como en el GORE ejecutivo, también trabajemos el MUNI ejecutivo de la región Ucayali. Cosa que podamos nosotros verificar, ver cuáles son los resultados de las gestiones, pero esto de forma trimestral, señor, para poder ver los avances de las gestiones que se están haciendo. Hay muchas necesidades. Tenemos en Campo Verde el tema productivo, el acceso de las vías rurales. Tenemos una serie de necesidades que tenemos que atender urgentemente. No solamente ver los proyectos de infraestructura dentro de la de Callería, que usted ha visto cómo se ha desarrollado, pero tenemos brechas muy importantes en el tema del saneamiento rural, que tenemos que hacer caceríos muy lejanos que tenemos urgente, necesitan urgente atención. Señor, yo le agradezco el espacio que nos da. Esta es la primera reunión que nosotros tenemos. Espero que no sea la última. Y agradecer a todos los ministros y que realmente sea un gobierno de puertas abiertas para todos nosotros. Gracias.